¡Bien! ¡Bien Santiago! ¡Bien! Estamos ahí ahora sin contacto Conco Provincia termina de derrotar a Hogar Social lo hemos dicho, primero y segundo respectivamente en este torneo Apertura Categoría Zona A2 Apertura quedando con sólo una sola fecha para cerrar la etapa vamos a decir clasificatoria para definir el torneo y de esta manera se vendrán los playos y obviamente que así Banco se acaba de quedar con una victoria muy importante con dientes muy apretados ahí tenemos los tientos festejando otro de por medio y 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 la otra, y después vamos a empezar a preparar la segunda parte del año, que es la A1, que es muy competitiva, donde sabemos que ya hay algún equipo que siempre viene peleando ahí, así que eso, bueno, es un lindo desafío para nosotros ahora afrontar la A1 con los mismos pibes, con un laburo que se viene haciendo en las menores desde hace un par de años ya, apoyo de los dirigentes, apoyo de los entrenadores, de todos los entrenadores del club, así que eso, lo dejan tranquilo, que bueno, material para laburar y ganas ya hay para laburar, para cerrar bien, ahora esta primera mitad y ganar bien el torneo de A1. Y nada menos estamos hablando de la A1, ¿no? Así es, durísimo, platenses, estudiantes, la verdad que hay unión vecinal, Atenas que juega general y lo hizo muy bien este año, la verdad que está muy parejo para estar ahí arriba, pero bueno, será un desafío y habrá que afrontarlo con más responsabilidad que lo que afrontamos en torneo. Sí, pero aparte, digo, logrando un trabajo durísimo de ustedes desde abajo y llegando a esta, a la máxima categoría, al básquet platense, ¿no? Así es, viene el club haciendo un buen laburo en minibásquet y después con las menores. Faltaba por ahí acomarlo un poquito más arriba, bueno, se nos dio, ojalá que podamos mantener de acá en adelante el mayor tipo que podamos en la A1, peleando con los buenos equipos, ¿no? Bueno, Santiago, felicitaciones primero por el ascenso a la A1 y segundo, porque bueno, han hecho un gran trabajo, se vendrán los play-offs, pero esto ya es historia y se definirá así que eres el campeón de A2. Así es, la verdad que muchas gracias, estoy muy contento, así que ahora vamos a festejando un rato con los chicos y con los profesores. Muy bien, muchas gracias. Gracias.